El Servicio Meteorológico Nacional predice temperaturas extremas de entre 108 a 118 grados en el área de Nueva Orleans entre el 1 y el 3 de julio. Por esta razón, los funcionarios de la ciudad anunciaron que se han abierto centros de enfriamiento de emergencia, a medida que continúan las altas temperaturas. Esta es la lista de lugares donde poder refugiarse del calor y los horarios. Pueden tener más información en https ready.nola.gov. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.